Y por eso me hice una prueba ayer en la tarde-noche, de la cual me he pasado los resultados hoy muy temprano y quiero informarles que salí positivo a COVID. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que dio positivo a COVID-19 y que es asintomático. Ni modo, ya me tocaba, expresó en un video publicado en Twitter. Alfaro informó que le dieron a conocer que varios colaboradores dieron positivo a COVID-19, por lo que se aplicó una prueba, la cual resultó también positiva. Se dijo sorprendido porque no tiene ningún síntoma, dolor o molestia y que justo el pasado viernes se realizó una prueba en la que dio negativo, por lo que su agenda no tuvo ningún cambio esta semana. El gobernador anunció que se aislará y continuará con sus labores desde casa. Un saludo.